O buenos días. Buenos días también. Bienvenidos a la sesión que tenemos esta 14 de febrero, Día de la Amistad. Están todos muy sonrientes por tanta amistad. Esperemos que así se conserve todo el año. Tenemos nuestra sesión y también previamente ya se mandó la guía. Yo estoy mandando la guía con más anticipación, aunque de repente algunos me dicen que no las han recibido. Normalmente las mando en Cáceres a Raquel y a José Luis para que ellos distribuyan acá, sobre todo en España. Y en México se las mando a Margarita. Después se los mando a Magali, a María Orlich, a José Luis en Sudamérica, a Dora, a Guillermina. O sea, hago una distribución a Nilce para que también ustedes hagan la redistribución y puedan llegar a todos. Siempre habrá alguien que le falta y bueno, lo podremos cubrir. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra dedicación que ya conocemos. Que les pido a todos que la repitamos como parte de nuestro estudio. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y nuestra meditación de este bello pasaje de los Upanishads. O Pusán, o sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues con la propaganda de siempre, mañana tenemos a Enrique con el tema de el estudio de la teosofía y la ciencia, para que todos estén interesados, los que estén interesados puedan ver las claves y puedan entrar por la tarde. Cinco y media hora de México. No, cinco y media hora de España, once y media hora de México y demás países. Ah, no, martes diez y media, ¿verdad? Ah, perdón, diez y media hora de México. Cinco y media hora de España, perdones. Bueno, aquí está el calendario de febrero. Ya estamos terminando nuestro programa de febrero. El mismo lo vamos a actualizar. Yo voy a pedirle a la rama Ceres, a Raquel, que actualicemos para los siguientes tres meses, ¿no? Marzo, abril y mayo. Ya se los distribuimos la siguiente semana. Las claves van a ser las mismas hasta donde podamos, para evitar que tengan que estar buscando las claves y se acuerden de ellas. Este fin de semana tenemos a Rafa, a Rafael Martínez de México. Él nos va a presentar el tema de Mahatmas, maestros y adeptos. Domingo 20 de febrero a las once horas de México. Seis de la tarde, hora de España. Y aquí están las claves para todos los que quieran estar presentes en este tema. Pueden distribuirlos si lo desean o si desean hacer llegar las claves del Zoom para que otros puedan asistir. Y este es el monográfico que tenemos este mes. El monográfico sobre el doble etérico, el linga sharida o cuerpo astral. Se va a efectuar el viernes 25 de febrero, de seis de la tarde a ocho de la noche, hora de España. El tema ha sido siempre un poco delicado, ¿no? Desde que la señora Blavatsky le denominó al linga sharida o doble etérico, le llamó cuerpo astral, después vino Annie Besan y le cambió a doble etérico. Se ha prestado a discusiones sobre este tema y hemos querido abordarlo para poder hacer algún intento de aclaración. Abajo están las claves, ¿sí? Para el viernes 25 de febrero. Están todos invitados. Y también pueden ustedes distribuir esta invitación de parte de la rama Ceres de Cáceres. Bueno, a partir de ahora sí vamos a nuestro tema de esta tarde. Nos quedamos en el punto ocho. Recuerden que la estancia tres de Cosmogénesis tiene doce, doce puntos. Y entonces estamos en el número ocho y ya vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo. Yo espero y confío que acabemos, pues si es posible, para la primera semana de de marzo, más o menos. Dice así el pasaje. ¿Dónde estaba el germen y dónde estaban entonces las nieblas? Esta pregunta la plantea HPV sacado del libro del Cian. ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara? Le pregunta Hola, Nú. Aquí le está haciendo la pregunta el instructor al estudiante. La Nú es estudiante. Entonces, probablemente el estudiante hizo primero la pregunta ¿dónde estaba el germen y dónde estaban entonces las tinieblas? Y el instructor o maestro le dijo ¿en dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara? Hola, Nú. Entonces, abajo viene un comentario muy interesante, probablemente por uno de los instructores. El germen es aquello y aquello es la luz el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. Repito, el germen es aquello y aquello es la luz el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. Estamos hablando en este diagrama de la parte pasiva de aquello del absoluto de la seidad y después viene la parte activa que emerge dentro del absoluto. O sea, lo más interesante de la enseñanza de esta parte de la enseñanza en cosmogénesis es que nosotros en este universo en el que estamos nosotros teniendo nuestra existencia todo este cosmos todo este universo está inmerso en la deidad en la seidad en el absoluto dentro de ella que se hizo un espacio un plano de manifestación ¿se acuérdense? la prakriti el padre madre y de ahí surgió el universo este sería cuando hay tinieblas la parte pasiva sería la oscuridad la noche de Brahma y cuando está activa y hay el universo manifestado es el día de Brahma y este día de Brahma tarde o temprano será absorbida otra vez por las tinieblas y entraremos a la oscuridad sería el Mahamambantara y el Mahapralaya o sea la generación del cosmos y la absorción nuevamente y la destrucción del cosmos vida y muerte no solamente ocurre en nuestra vida diaria como analogía que cada día nosotros tenemos un día que se despliega desde la mañana hasta las olas más tardías como el día de actividad después nos vamos a la cama y entramos a la oscuridad para dormir y descansar y recuperar nuestro equilibrio de alguna manera nosotros repetimos lo que hace el universo en pequeño en esta analogía pero no solamente el ser humano sino todos los ciclos que se repiten en la naturaleza tienen que ver con estos con este gran ciclo o sea nosotros somos la gota de agua de ese inmenso mar que el universo se llama que se llama universo pero que pertenece a esa a esa fuente de la seidad a esa a ese absoluto que tanto hemos hablado la contestación a la primera pregunta que estábamos haciendo en la anterior sugerida por la segunda que es la réplica del maestro al discípulo como ya lo dije contiene una sola frase una de las verdades esenciales de la filosofía oculta indica la existencia de cosas imperceptibles a nuestros sentidos físicos y que son de mucha mayor importancia que las reales y más permanentes que las perceptibles esta es una de las discusiones o vamos a llamarlo así constantes diferencias entre la visión materialista del mundo y la visión vamos a decir no solamente sensible metafísica del mundo creemos que porque los sentidos no nos van más allá de cierta información pensamos que las cosas son así las limitaciones que nos rodean pensamos que lo que nuestros ojos nuestros sentidos nuestra sensibilidad todo aquello que los sentidos físicos que tenemos nos muestran son lo único real y que después de eso no hay otra cosa es un gran un gran error porque ahora la ciencia nos viene a demostrar que no es así nuestros sentidos son limitados simplemente la vista nosotros más lo más que podemos ver es el el despliegue de la descomposición de la luz blanca de los colores del del arco iris los siete colores básicos pero tanto hacia un lado como hacia el otro hay más hay más colores o vibraciones el infrarrojo si los rayos x etcétera que no percibe nuestro ojo porque no tiene la sensibilidad entonces ya desde ahí nos deberíamos vamos a decirlo así estar atentos a que hay una vamos a decir existencia de cosas imperceptibles a nuestros sentidos físicos y que son de mucho mayor importancia es lo que trata de decir en esta pregunta en esta respuesta el maestro al discípulo en realidad ha sido siempre la discusión en el mundo después de la caída del imperio romano vino esa oscuridad en occidente y con el renacimiento pues empezaron las posibilidades nuevas de la la renovación la visión del ser humano de la de la de la visión metafísica de los planos sutiles de los mundos invisibles que nos rodean pero subo contra contra fuerzas como la las visiones materialistas que nos han llevado de alguna u otra manera a lo que está ocurriendo en el mundo actual simplemente si ustedes ven la parte ecológica del mundo si realmente nosotros no somos conscientes de que somos uno con la vida que estamos contenidos como dije hace un momento en la seidad y que el absoluto nos contiene a todos y que somos parte de la vida una pues no nos no nos importa contaminar este planeta desquiciarlo abusar de él abusar de la de las de la vida que se mueve las animales las plantas etcétera incluso entre nosotros mismos entre nuestros propios hermanos nos tratamos peores que si tratáramos a un animal bueno lamentablemente a los animales en algunos lugares del mundo es el trato es verdaderamente vejatorio si nosotros tuviéramos esa conciencia de esos aspectos imperceptibles en nuestros sentidos que son de gran importancia de la unidad de vida otra forma de trato daríamos a este planeta a la naturaleza y a todos nosotros viviríamos una época diferente y eso se debe a la visión materialista todo está para mí para mi servicio no tiene relación el río el río que pasa por mi casa ahora que nos está ahora Manolo ese río no tiene que ver nada con la contaminación que tiran las empresas porque no les importa y al rato nosotros estaremos contagiados de productos cancerígenos porque no nos interesa lo que pase a la naturaleza mientras yo me beneficie esa visión es destructiva acompañada de ambición y egoísmo extremo ¿qué podemos hacer? la enseñanza oculta nos insiste que tenemos que percibir que este mundo no es solamente lo que los sentidos nos dicen y que ahora la ciencia insiste por una serie de tecnologías que están cada vez abriéndose más como la física cuántica pero aún así persiste mucho esa visión materialista del siglo XIX y nos lleva a evocar a la educación de la familia y de la gente con esa visión y ese es el abuso que está ocurriendo en el mundo dice antes que Lanú pueda comprender el problema trascendentalmente metafísico contenido en la pregunta primera debe ser capaz de contestar a la segunda en la cual se halla precisamente la clave para responder correctamente al anterior en el comentario sánscrito a esta estancia son muchos los términos que se usan para el principio oculto y no revelar o sea si ustedes ven esta imagen van a ver que en el centro pareciera un hoyo negro nuestra galaxia la vía láctea tiene en su centro lo que la mantiene cohesionada o sea atraída hacia el centro es un hoyo negro dicen que es un hoyo masivo negro muy grande ejerce atracción a toda la galaxia a la vía láctea pero el movimiento de la vía láctea hace que las fuerzas centrífegas y centrípetas unas se acerquen al hoyo y otras las repele entonces ese equilibrio entre las dos nos mantiene como la vía láctea que conocemos estable hasta donde se puede decir mientras ese equilibrio no se rompa ese principio oculto está inmerso en todo es la esencia de nuestra naturaleza hemos dicho que varias que varias de las enseñanzas de las tradiciones de otros pueblos se acercan mucho a esta a este concepto aunque la mayoría de las tradiciones religiosas insisten en que hay un ser un ser permanente un ser que le hemos denominado Dios la diferencia de la enseñanza oculta es que no niegan que haya seres o jerarquías que estén formando parte de la construcción del cosmos pero que antes tras de ellos la seidad lo verdadero realmente lo que sostiene el cosmos como decía Pablo emanamos de aquello vivimos en él y a él volvemos esa seidad es la que realmente sostiene es la verdadera vamos a decirlo así fuente de la vida una que está en todos nosotros bien en los manuscritos más primitivos de la literatura hindú esta deidad abstracta no revelada no tiene nombre insisto posteriormente Blavatsky acuñó la palabra seidad otras tradiciones le denominan absoluto los cabalistas le llaman Einsoft o sea hay una serie de términos que se le también para Brachman esos términos hablan de una una fuente o una deidad abstracta que no es finita que no pertenece al universo material o el universo finito que es en el que estamos sino que es el sostén de este universo que está atrás de él y que está compenetrándolo también se llama generalmente aquello así se le denomina en sánscrito dice Tath en sánscrito y significa todo lo que es era o será o que puede ser concebido así por la mente humana imagínense ustedes le sacan un pequeño ejercicio de lo que podemos concebir de este cosmos imaginen ustedes el universo en el que estamos en el cosmos entendemos que podemos visualizar nuestro sistema solar porque lo hemos visto varias veces en varios noticieros o programas el sol y todos los planetas hasta podemos llegar al cinturón de Kuiper y los más alejados después de Plutón los planetoides que rodean porque el sol ejerce una influencia muy poderosa para atraer a todos los planetas y mantenerlos alrededor es un ejercicio de nuestra de nuestro vamos a ir de nuestra área donde vivimos y donde el planeta tierra tiene su desarrollo pero esta es una partícula de polvo comparada con los miles de millones de estrellas que tiene solamente nuestra galaxia 10 mil millones de estrellas tiene la vía láctea en términos generales piensen ustedes que la mitad de las 10 mil millones de estrellas tienen planetas alrededor de estos soles que representan estas estrellas o sea imagínense ustedes la inmensidad simplemente de la vía láctea y la vía láctea es una de las miles de millones de galaxias que pueblan el cosmos infinito entonces querer alcanzar con nuestra mente esas largas distancias esa inmensidad de cosmos de universo si la mente tiene capacidad de poder extenderse y de alguna manera acercarse a entender que estamos dentro de un universo inmenso y que ese ejercicio de entender a la deidad abstracta nos puede dar un indicio vamos a decir pequeño en el siguiente párrafo dice así entre tales denominaciones empleadas o sea de los nombres que se utilizaron además de aquello por supuesto tan solo en la filosofía esotérica como las tinieblas también se le llama las tinieblas insondables si el torbellino etcétera o sea tiene varios términos que se le ha denominado a la deidad o a la seidad o al absoluto también se le llamó lo de kalahamsa o kalahamsa y hasta el kalihamsa el cisne negro es interesante el uso en la tradición hindú de esta de esta ave para ejemplificar el nombre de aquello del absoluto de la seidad para que para que nuestra mente nuestra intuición pudiera acercarse simbólicamente a través de de esta forma esta forma simbólica de un ave a ese concepto tan complejo y abstracto para una mente dual como es la nuestra dice así hamsa equivale a hamsa tres palabras que significa yo soy él al paso que dividida 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 de otra manera se le da soham él es yo esto es muy muy interesante nosotros somos eso y eso somos nosotros si somos él y él a su vez es yo porque estamos inmersos en su naturaleza en aquella seidad que está de alguna manera representada en diferentes aspectos como lo hemos estudiado por los los lobos los tres lobos y la fuente mula fracriti en esta sola palabra se haya contenido el misterio universal la doctrina de la identidad de la esencia del hombre con la esencia divina para aquel que comprende el lenguaje de la sabiduría se dará cuenta que nosotros somos él y él es yo o sea somos la seidad de alguna manera en un estado de desarrollo de potencialidad de si estamos inmersos en su naturaleza en esa naturaleza sagrada nuestra naturaleza es sagrada la vida de todas las formas de este planeta y de todo el cosmos es sagrado por tal motivo deberíamos tener una visión hacer un un cambio de 180 grados para darnos cuenta de la importancia que la enseñanza nos dice tu hermano aquel que parece ser tu enemigo no lo es es simplemente una forma de ver las cosas diferente a la que tú tienes y eso hace que nosotros porque su esencia es la misma que la tuya y eso hace que nosotros nos demos cuenta de que hemos estado errando la forma de movernos en el mundo hasta ahora no se trata de de redimir a la humanidad en el sentido de salir con nuestro pues con nuestras conferencias a la calle y ponernos ahí en una mesa subirnos a un lugar alto y empezar a como lo hacen en algunos lugares del mundo los los que andan ahí difundiendo ideas religiosas o sea de misioneros no 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 se trata de que de alguna forma nuestra vida represente esa vida una que está inmersa en todos y eso nos hará transformarnos y no solamente nos transformará sino que esta doctrina nos ayudará a que ser un ejemplo para muchos y que el cambio se pueda dar si repito el segundo párrafo en esta sola palabra se haya contenido el misterio universal a Hamza y Hamza la doctrina de la identidad de la esencia del hombre con la esencia divina no hay enemigos todos son nuestros hermanos y nos cuesta mucho porque estamos embelezados todavía por las encarnaciones anteriores y los condicionamientos con los que llegamos y además la educación el medio las condiciones sociales los pueblos donde hemos nacido las razas en las que hemos encarnado nos han heredado prejuicios y condicionamientos que nos hacen separarnos entre nosotros la enseñanza que tenemos es la enseñanza que nos puede volver a unir si vivimos la enseñanza si la ponemos en práctica cada día cada quien en el nivel que pueda nos recuerda que esa esencia divina está en nosotros y está en mi compañero mi amigo mi pareja todo aquel que esté alrededor tiene la misma esencia entonces el trato mío sería diferente y el último párrafo nos dice de aquí que el emblema y la alegoría cerca de Kalahansa o Hamza y el nombre dado a Brahmán neutro y posteriormente al Brahmán masculino de Hamza Bahara el que usa el Hamza como su vehículo si ustedes analizan toda esta simbología de los hindúes nos dicen mucho mucho de la forma simbólica para poder para poder ayudarnos a entender ese gran misterio que es la divinidad en todo lo que nosotros estamos y en nuestra misma naturaleza los materialistas y los modernos hombres de ciencia jamás lo comprenderán dice aquí HPV desde el momento en que para obtener una percepción clara de ello ha de admitirse ante todo el postulado de una deidad universalmente difundida omnipresente y eterna en la naturaleza solamente con eso ya dio la señora Blavatsky la declaración más importante repito el pasaje los materialistas y los modernos hombres de ciencia y aquí puede que tengamos que hacer una aclaración no todos los modernos hombres de ciencia actuales lo ven de una manera tan cerrada ya hay muchos que están mucho más abiertos jamás lo comprenderán hay algunos que ya lo comprenden mejor desde el momento en que para obtener una percepción clara de ello han de admitirse ante todo el postulado de una deidad universalmente difundida omnipresente y eterna en la naturaleza en segundo lugar ha de profundizarse el misterio de la electricidad en su verdadera esencia y en tercer término conceder que el hombre es el símbolo septenario en el plano terrestre de la gran unidad el logos que es el signo de siete vocales el aliento cristalizado en el verbo esta parte es importante repito esta parte del párrafo el segundo lugar ha de profundizarse el misterio de la electricidad en su verdadera esencia aquí estamos nos viviéndonos a Fohat la fuerza divina la fuerza del lobo sin manifestado esa inmensa energía que está llenándonos a todos y que tiene que ver con el prana la vitalidad con la que poseemos el tercer término conceder que el hombre nosotros es el símbolo septenario en el plano terrestre o sea somos los representantes en este plano de la gran unidad unidad una si de aquella de aquel logo sin manifestado el logos que es el signo de siete vocales el aliento cristalizado en el verbo ese logo son los siete primordiales de los que nosotros venimos todos llevamos a los primordiales en nuestra naturaleza en nuestra naturaleza esencial divina a eso me refiero y eso hace que nosotros nos demos cuenta a medida que vamos creciendo y desarrollándonos poco a poco a veces siguiendo una tradición religiosa pero después de ella pasando tras de superando esa tradición porque todas las tradiciones tienen la limitación de que se someten a los dogmas y esto es debemos ir más allá del dogma porque la esencia divina a nosotros nos pide la libertad para trascender esas partes no desecharlo pero trascenderlas es ahí donde estamos hablando en este lenguaje de esa gran unidad unidad una ese logos y ese signo de siete vocales que nosotros representamos con nuestros principios en este plano el aliento cristalizado del verbo por estas razones y creyendo pocos en lo anterior todo lo que podemos decir ahora es que ambos casos del símbolo de Hamza ya sea yo el oca o el cisne es un símbolo importante que representa entre otras cosas la sabiduría divina la sabiduría en las tinieblas fuera del alcance de los hombres y aquí ven ustedes el emblema de los rosacruces el pelícano hiriéndose el pecho para que sus polluelos puedan alimentarse este es un símbolo muy importante y tiene que ver con ello con la con la naturaleza de Hamza de aquella seidad que se sacrifica por nosotros en lo exotérico Hamza como sabe todo Indo es una ave fabulosa a la que cuando se le da leche mezclada con el agua en la alegoría la separa bebiéndose la leche y dejando el agua mostrando así la sabiduría propia pues la leche representa simbólicamente el espíritu y el agua a la materia toda esta simbología de esta abre Hamza usada en la India está representada de alguna forma en diferentes tradiciones yo recuerdo haber estado en Adiar limpiando un un emblema creo que era el emblema de Cagliostro que era un que lo tienen en el archivo de la sociedad recuerden que Cagliostro fue un gran ocultista que lamentablemente murió en una prisión el emblema es un pelícano como el que ven ustedes creo que estaba de plata con piedras preciosas alrededor lo llevó a Anidesan varias veces en varias pinturas aparece con ella y está ahí en las exhibiciones que se hacen en Adiar cuando hay las convenciones el cisne o ganso Hamza es el símbolo de la deidad masculina o temporal Brahma la emanación del rayo primordial al que se hace servir como Vajana o vehículo para el rayo divino que de otro modo no podría manifestarse en el universo puesto que él mismo es una emanación de las tinieblas para nuestra inteligencia humana en todo evento así pues Brahma es Kalahansa y el rayo Hansa Vajana nuevamente se juegan acá con la forma simbólica vean ustedes el diagrama sin esta sin este sin esta imagen de la de la del ave la manifestación de Brahma no podría darse en nuestro universo o sea necesita un vehículo un medio una vibración vamos a decirlo así de energía dentro de su propia naturaleza para manifestarse a través de grandes misterios pueden envolver este tema de la representación simbólica de la seidad o del absoluto como hemos hablado ahorita voy a abrir un poco para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta este Emilce por si alguien quiere ahí está abierto a ver hay alguien alguna duda pregunta ya sabía Salomón eres el primero hola Isaac mucho gusto saludarte igualmente este oye pues concerniente a lo que pues mencionaste del materialismo de los materialistas realmente un poquito todos nosotros formamos parte de pues de ese de esa desidia de atender al planeta y lo que más pues puede ayudarnos es pensar en que pues si nosotros estamos disfrutando de de lo que poseemos de la materialidad de la materia pues también podemos pensar en qué va a pasar con nuestros hijos nuestros nietos o sea las próximas generaciones por otro lado Isaac este una pregunta tal vez un poco no muy apropiada pero pues se podría decir que todo lo que lo que lo que procede de la seidad que es mulaprakriti y los tres logos y todo lo que proviene de esos tres logos se podría decir que son servidores de la de la seidad o no se podría decir así mira más que servidores son la seidad son manifestaciones de la seidad a ver cómo poder planteártelo déjame ver aquí si tenemos el diagrama bueno aquí está uno de los diagramas que usamos si te acuerdas sí aquí está la seidad alrededor y está irradiando sobre sí misma un espacio para manifestar ahí a partir de ahí el cosmos este es el primer logos inmanifestado y el espacio es mulaprakriti el padre madre ya lo hemos visto varias veces sí a partir de ahí surge después la relación del primer logos inmanifestado con mulaprakriti y se genera el segundo logos sí el espíritu y la materia y también el tercer logos que es majar la mente todo esto hasta las primeras siete siete primordiales los lipica y los manasaputras etcétera y todas las jerarquías en el huevo del mundo todo el cosmos todo es una emanación todo del logos inmanifestado que a su vez irradia de la seidad a través de la de la del vamos a decir de mulaprakriti o sea no es que estén todos al servicio son todas las seis formas de la seidad manifestada en un universo finito si esto puede aclarártelo porque no hay discontinuidad entre mulaprakriti los tres logos y las jerarquías es como si todo estuviera ahí esperando y se manifestara la seidad permitiera que emanara y se manifestara en el en ese espacio que ella permite para que haya un universo finito si si muchas gracias está bien claro gracias a ti salomón alguna otra preguntita chicos si no proseguimos gustavo por favor si muchas gracias isaac mira yo quisiera saber si al final los logos el primero inmanifestado y el segundo inmanifestado serían una cuestión intelectual y y recién la seidad se manifiesta en el tercero con ese rayo irradia el rayo pero esos dos primeros es como que hay que hay que labrar la tierra digamos hay que construir algo más o menos para que caiga el rayo no sé si me si entiendo si puede ser así mira el primer velo que la seidad pone para poder formar generar el cosmos es Mula Prakriti que es la combinación de ella con la materia primordial se le llama el padre madre el fuego y el agua o sea es el primer velo o sea la primera vibración la primera vibración de la misma seidad más densa si queremos verlo así claro ahora a partir de ahí surge dentro de la de Mula Prakriti una gran diferencia llamada Logos y Manifestado ese punto de su propia naturaleza todo eso estaba como comprimido entonces empieza a descomprimir si no sé si puede hacer ahora ya que se formó Mula Prakriti ahora le toca a Logos y Manifestado pero yo vos estás manifestándote digamos de una manera cosmogónica y yo te voy a lo antropogénesis sí es como que estás en tinieblas y empezás a acomodar los patitos para allá los de para allá de un lado o sea algo haces algo algo debe hacer el ser humano para crear ese ese Logos y Manifestado o por lo menos empezar a entender que el mundo está entre tinieblas y la luz algo pero recién en el tercero es cuando se manifiesta pero algo tenemos que algo tiene que hacer el hombre mira creo la formación del universo y se puede decir el primer la primera jerarquía o el primer Blavatsky lo dice la primera divinidad que surge es en el segundo Logos el espíritu y la materia esas dos diferencias de la unidad porque se separó en dos aspectos produce tensión entre los dos y es lo que genera el cosmos entre la luz y la oscuridad se forma el universo esa tensión permite que el cosmos se manifeste y a la vez emana la mente Mahat en ese momento aunque todavía no haya lipicas o los siete primordiales se puede decir que ya están las bases para la formación de un universo autoconsciente porque deben existir seres para que esa mente universal se plasme en ellos eso es lo que dice la tradición oculta y más o menos lo que estás explicando es los símbolos de la estancia de Sian eso querés decir si si no no me aparto yo estoy tratando de si si está perfecto de comentarte que por ejemplo dice los siete primordiales emanan de la fuente vienen todos como imagínate que todos están como decimos en los sistemas están todos encapsulados están contenidos comprimidos de repente viene ese rayo y emanan los tres logos y a su vez finalmente los siete primordiales porque ellos son los receptores de la mente universal sin ellos no hay capacidad de eso está claro eso está claro yo te pregunto a lo mejor tal vez antes del rayo empiece ese esa vibración de la de derecha a izquierda y forme forme el plano ese que se divide en dos el primer logo o que llamamos lo femenino y después se manifieste lo masculino el plano vertical y corte esa como una cruz dentro del círculo y recién ahí puede venir la seidad y cuando está armado eso si no como como cae la seidad ella nunca y nunca solamente se manifiesta a través de formas diferentes de modos diferentes no puede estar en un universo finito porque ella es eterna si es una contradicción como se dice comúnmente ella no puede estar en el universo emana de ella se irradia por ella pero ella está aparte de es como estar y no estar es un pleno y es un vacío claro no eso está claro digo cae por decir irradia para para diferenciarlo de lo inmanifestado porque está muy bien digamos muy bien simbolizado por un rayo eso está claro pero para que ese rayo se manifieste hay que haber algunas condiciones que para mí en el primero y en el segundo logo se tienen que dar por eso es inmanifestado porque es una cuestión como si fuera especulativo o o o intelectual algo hay que ordenar gustavo acuérdate que está usando mucho Blavatsky simbología y poesía para poder este transmitir cosas muy complejas y los instructores que le ayudaron con sus comentarios no o sea tratar de que la mente que tenemos polaridad nos manejamos encaje en conceptos muy metafísicos y abstractos pues debemos apelar más a la intuición más que a la lógica que pudiera darnos a entender sí en parte yo siento que tú estás tratando de acercarte con tu forma de verlo y eso es muy válido como yo lo hago con la mía a eso y eso nos dará con el tiempo poco a poco mayor capacidad de penetrar en esas grandes enseñanzas y grandes misterios yo así lo veo de golpe sí, sí está claro vale gracias gracias Gustavo Isaac quería decir algo si puedo sí, por favor mira el otro día yo solo y mucho al parque a sacar al perro entonces hubo un momento que yo digo como de inspiración y lo veía todo muy bonito hay un río con un puente hay árboles hay parques estaba y digo mira qué bonito está esto tiene que ser parte de la seidad lo ha hecho la mente humana pero lo ha hecho la mente humana porque estaba la seidad adentro porque si no no lo podía haber hecho de alguna manera todos todos somos ella sí sí lo que pasa es que cada quien debido a su largo prengrenaje en las encarnaciones a la madurez de su alma a todos los procesos por los que está pasando puede tener la persona mayor percepción o menor percepción de aquello que está rodeándonos de ese gran misterio que aquí viene a hablar constantemente este pasaje que nos estamos estudiando en este momento se puede percibir como tú lo percibiste a lo mejor con serenidad y una paz y una belleza inigualable otros lo pueden percibir con mayor penetración si podemos llamarlo así más sensibles a las formas de vida que están tras el velo de aparentemente la materia todo depende del desarrollo pero todos si somos la seidad tenemos capacidad de alguna manera de ser conscientes de su naturaleza aunque sea empezando por la belleza la compasión todos los aspectos que ella también representa vale gracias a ti bueno si quieres volver a cerrarle Emilce por favor para proseguir bueno gracias bien dice también es igualmente significativo el extraño símbolo elegido siendo la verdadera significación mística la idea de una matriz universal figurada por las aguas primordiales del abismo o la abertura para la recepción y subsiguientemente para la salida de aquel rayo uno el logos el rayo uno del logos que contiene en sí los otros siete rayos procreadores o poderes los logoyo constructores de alguna forma todo este diagrama que estamos viendo o sea estos siete constructores que vemos acá los siete primordiales las primeras jerarquías que abarcan los tres primeros niveles abarcan a los lipica y a los manasa putras podemos decir que ellos son los los primeros representantes o la primera manifestación de estas tres fuerzas o los tres logos o las tres vibraciones porque son vibraciones las que estamos viendo el tema de logos significa palabra o sea vibraciones que emanaron de la fuente de Mula Pracriti de esa gran diferenciación emanaron esas vibraciones y se formó el cosmos estaba todo como comprimido y empezó y el cosmos se desplegó como un abanico y esa vibración que empujó a todo el universo a que se formara después se regresa y vuelve a la seidad por eso aquí la flecha esta amarilla da una vuelta y regresa al logo sin manifestado para volverse a fusionar es la matriz o sea ese espacio que se abre donde ahí se manifiesta el universo poco a poco a través de las subsiguientes vamos a decir emanaciones de las diferentes estados de conciencia o los diferentes niveles donde aparecen los primordiales los lipica los manasaputra los la otra serie de jerarquías que acompañan cada vez más materiales hasta llegar al ser humano y después seguir hacia profundidades todo eso estaba ahí esperando y lo despliega la seidad a través de mula prakriti o del logo sin manifestado por eso aquí yo puse este diagrama que parece una especie de una matriz universal una fuente donde todo emanó por la donde las aguas primordiales del abismo o sea de la seidad o la abertura para la recepción y la subsiguiente para la salida de aquel rayo uno donde emanó el rayo de la seidad y pudiera de alguna manera vamos a decir infundir en las aguas primordiales la vida ahí emana a fojad y todas esas energías que activan la vida de esa de esa materia primordial ya transformada después de mula prakriti en los primeros elementos básicos para la formación del cosmos la primera la creación original nominal y después la fenomenal de acuerdo a los puranas aparece en cada mambántara como narayana o svayambubá así le llama el existente por sí y penetrando en el huevo del mundo surge del mismo al final de la divina incubación como brahma o prajapati el progenitor del universo futuro en el cual se extiende o sea imagínense ustedes que el universo es como un huevo que aquí me encontré este diagrama y ese rayo lo fecunda ese ese universo es de la materia primordial mula prakriti que es a su vez fecundada por el rayo de la seidad y genera lo que conocemos como los tres lobos y a su vez el universo dice él es purusha el espíritu pero también es prakriti la materia una de las cosas que deberíamos entender y yo al menos soy el primero en reflexionar mucho en ello es que no existe aunque se habla de espíritu y materia todo es que todo es espíritu el espíritu la materia es espíritu más denso son lo mismo hay un solo elemento una sola fuente la vida una que se se supe se separa en dos aspectos espíritu y materia luz y oscuridad pero es la misma esencia vibrando en diferentes frecuencias la materia es espíritu condensado la materia más abyecta para muchos lo más desagradable que podemos encontrar es vida de la esencia divina de la seidad porque estamos contenidos en ella no hay separación metámonos en la cabeza no estamos separados de nadie dañamos a alguien y ese y ese daño repercute en toda la vida una aunque nosotros no seamos conscientes y es ahí donde esta enseñanza nos debería abrir los ojos poner en práctica poco a poco y ser capaces de dar ese paso de transformación personal vuelvo a repetir el pasaje del segundo párrafo dice él es purusha el espíritu pero también es prakriti la materia por lo tanto únicamente después de haberse dividido él mismo en dos mitades brahmavaj la hembra y brahmaviraj el macho es cuando el prajapati se convierte en brahmaviraj masculino en la deidad que muchas tradiciones le hablan de como una deidad masculina pero en realidad es una transformación del espíritu y la materia si ahorita ángela permíteme bueno vamos a ver ángela podemos abrir por favor este emilce el micrófono para algunas preguntas a ver ángela por favor emilce ahí está gracias a ver ángela ya puedes abrir bueno gracias ahora sí bueno bueno se me acaba de ocurrir una idea loca probablemente pero yo pienso que si todo es uno entonces los dos primeros logos y el tercero se convierten en realidad en uno sí sí o sea más bien vienen del uno vienen de sí vienen del uno pero a la larga es un solo logos el que a la larga cuando la manifestación llega es uno solo por eso decimos nuestro logo solar o sea nuestro logo uno solo vamos a decir que es un solo logos pero tiene formas de manifestación si quieres verlo así sí y eso ayuda a entenderlo un poco más pero la idea básica y eso una de las cosas que sí quisiera que ustedes analizaran o reflexionaran es que no hay división no hay separación de la vida una en la que estamos inmersos no hay el otro que está separado de mí que viene y me hace cosas somos uno en todo que el fenómeno de vamos a decir de la matrix en la que estamos de maya nos hace ver separados como unidades moviéndonos en un mundo en conflicto unos con otros eso es parte de la evolución lo necesitamos pero eso puede tener mucho significado para el hombre común que está todavía inmerso en esa lucha del otro separado del otro lo que le llamamos el gran anatema la separatividad pero para el estudiante serio que se ha comprometido con la enseñanza con la tradición debería por lo menos tomarlo intelectualmente y decir los otros no son los otros soy yo de alguna forma y debo entenderlo a pesar de que haya justificación no hay otra es la única manera Ángela gracias Ángela muchas gracias a ver viene Gustavo después Emilce y después Alfredo si Isaac fíjate en la en la imagen anterior si la puedes atrasar esa ahí fíjate vos que dice que hay unas aguas primordiales del abismo o la abertura para la recepción entonces algo tenés que hacer uno tiene que ordenar la mente para que la mente o lo que sea porque si no estás en la permanente ya te entendí lo que tú quieres decir hablando de lo personal no no sí sí qué es lo que hace normalmente esa lucha interna externa con el otro nosotros llevamos a los tres logos en nuestra naturaleza sí o sea la parte de vida nuestra nos invita si quieres verlo así nos provoca llegado el momento de madurez por las vidas que hemos tenido a que seamos capaces de abrir ese espacio de la materialidad y permitir que lo superior se muestre en nuestra vida para que sea fecundado por ese rayo de la eternidad y venga la iluminación si quieres verlo así pero eso no sería el primer logo inmanifestado porque sería una cuestión mental intelectual esa esa abertura para la recepción mira a veces se tiene que bueno eso es una opinión acuérdate que no estamos no no por eso yo quisiera preguntarte si estás de acuerdo con mi opinión sí mira hay una necesitamos en el estudio primero a veces utilizando la la reflexión el intelecto entender ciertos conceptos hasta donde podamos pero los verdaderos conceptos más profundos nos llegan por intuición entonces que sea yo tengo ahí bueno la técnica de Platón es que primero debe hacerse un acercamiento a través de imágenes la imagen reduce el concepto metafísico pero te permite abordarlo con la reflexión y después por intuición tú puedes acercarte más es obvio sí es obvio que tenemos que usar en un momento dado la reflexión nos acercamos todos así y la intuición empieza a activarse poco a poco según cada quien y el grado de desarrollo de cada quien liberando las tinieblas te aparece la intuición por supuesto por supuesto muy bien gracias gracias Emilce por favor sí Isaac muchísimas gracias por por todo lo que nos estás explicando pero tal vez yo tendría que estudiar un poco más pero hay algo que no sé ni siquiera dónde lo puedo ver porque yo esto lo veo como una sucesión de cosas que se van formando pero a la vez esa sucesión de cosas que se van formando la última también influye en la primera entonces todos estos pasos que ustedes están hablando es solamente para entenderlo pero es una es una unión de todo en realidad no hay una separación de nada estoy de acuerdo contigo lo que lo que estamos usando de alguna forma para transmitir la vamos a decir cierta manera la explicación de esta enseñanza usamos la la forma lineal no de de este de transmisión de emanación de radiación de la aceidad es obvio que todo es todo y está en un conjunto cerrado cerrado entre comillas en un universo finito y es obvio que lo que acabas de decir tiene mucha razón es como cuando tú nosotros vamos a los planos sutiles después de la muerte dice la enseñanza nos pone en las diferentes etapas que pasas por el plano cama loca después viene la segunda muerte después viene la entrada al de Bachán y de Bachán resales y vas a volver a encarnar pasas por un juicio etcétera etcétera es como si nos lo dijera linealmente para poder captar la idea pero la realidad es que todo está ocurriendo al mismo tiempo eso es la diferencia y eso la mente requiere cierto desarrollo sobre todo intuitivo para que pueda captar de que no hay linealidad es todo al mismo tipo porque está ocurriendo en diferentes dimensiones no solamente en las tres dimensiones en la cuarta o quintas dimensiones que existen y eso no es fácil para entender por eso se explica en forma lineal muchas gracias a ver Alfredo por favor si doctor escuché a un científico decir que antes del visban posiblemente existía alguna forma de energía desde nuestra filosofía podíamos decir que esa energía que se refería al científico es la saidad o el logo sin manifestado yo creo que es el logo sin manifestado es mi opinión gracias doctor muy amable a ti Alfredo gracias a ti por preguntar bueno chicos y me gustaría si no hay más preguntas que termináramos con la invocación si están de acuerdo voy a pedir que este repitamos las frases de nuestra invocación por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos